Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Y justamente fue el presidente de Sudáfrica, Jacob Zuma, quien anunció la muerte de Nelson Mandela. Hacia las 4 de la tarde, Tiempo de México, ofreció un discurso donde expresó el dolor de la nación sudafricana por la pérdida de este líder mundial. La guerra de la democracia de la democracia ha departado. He passed on peacefully in the company of his family around 2050, on the 5th of December, 2013. He is now resting. He is now at peace. Our nation has lost its greatest son. Our people have lost a father. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo. Dándole clic a estos videos.